¡Vamos! ¡Vamos! Mucho más interesante la segunda plaza. Hay que jodense. Y se proclamó subcampeón. Además de contar con el MVP, Pablo León. Pablo, que ya ha recibido su premio. Pablo, enhorabuena. También a sus compañeros, el Fede Massa, para los subcampeones. Y aquí están. Y aquí tenemos a los chavales del Baixens Club Deportivo, Berenguer Dalmau. Campeones. Chavales, chavales. Es la categoría senior masculino preferente en su grupo. Este aplauso, por favor, para ellos. Ya están aquí. Baixens Club Deportivo. Berenguer Dalmau. Los campeones del grupo A de la serie masculino preferente. Nuestro presidente es el trofeo de campeones. Enhorabuena. A Masa Magrel. Y también nuestra felicitación para los campeones. Enhorabuena. Baixens Berenguer Dalmau. Este aplauso para ellos. Gracias. Y concluimos con la senior masculino autonómica. Senior masculino autonómico. La máxima categoría autonómica, antesala de las competiciones nacionales, arrancó con 41 equipos y la misma emoción de siempre. Los mejores equipos de cada uno de los tres grupos logran el ascenso junto con el mejor equipo en la fase de ascenso. Veamos quienes han sido los mejores de cada grupo de la categoría senior masculino autonómico. ¡Toma! 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 ¡Gracias!